¿Tendrás alguna anécdota de alguna empresa que de repente entraste y se dieron cuenta que por causa de ese estrés le estás afectando las ventas a ellos? Claro, montones. Es que eso te cambia toda la cultura, porque cuando la gente llega angustiada, estresada, pensando que el del lado me quiere tumbar el trabajo, la gente feliz produce más, eso hay estadísticas que te lo demuestran. Entonces el mejor interés de un dueño de negocio es invertir en su gente. Dice, si quieres llegar rápido, corre solo. Si quieres llegar lejos, corre acompañado. Ahí está, perfecto. Genial. Y es la verdad, nada grande, se logra solo. Mira, hay una historia que a mí me impactó mucho de Charles Plum. Él fue un piloto norteamericano de la Fuerza Aérea y él hizo muchas misiones exitosas, pero en la guerra de Vietnam a él le derribaron el avión y él se expulsó con el paracaídas y fue prisionero de guerra hace seis años. Te imaginara las torturas, toda la cosa. Finalmente cuando a él lo liberan o lo rescatan, no tengo los detalles de su liberación, pero él regresa a Estados Unidos y empieza a dar charlas motivadoras sobre fortaleza mental, sobre cómo sobrevives, ¿verdad? En territorio enemigo cuando te están torturando, ¿verdad? Y un día ya a una edad avanzada le está cenando con su esposa en un restaurante y un señor como de la edad de él le dice, no puedo creer, le dice, usted es Charles Plum. Y lo reconoció. Sí, entonces el hombre lo abrazaba y una emoción y él decía, bueno, es cierto que yo he dado unas conferencias, pensaba él, pero no soy tan famoso. Entonces le preguntó, le dijo, mire, ¿usted dónde me ha visto? ¿De dónde me conoce? Y le dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, le dice, yo era el que empacaba su paracaídas. ¡Gracias!